Saludos, saludos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Misael Cuadrado y hoy día estaremos conversando con todos ustedes acerca de los recientes sucesos con Ethereum. Como todos ustedes ya saben, Ethereum ha pasado por un proceso de actualización. Para las personas que no sepan, Ethereum es una moneda la cual tiene una tecnología y esa tecnología en breves palabras es que es una supercomputadora en la cual yo puedo trepar o montar o diseñar aplicaciones las cuales pueden tener ciertos usos, el uso que yo quiera darle. Si la puedo aplicar, puede funcionar. Pero ¿qué sucede? Este sistema Ethereum, el supercomputador, tiene un sistema operativo el cual se llama Homestead. Este sistema operativo debe de ser actualizado. Lo que está sucediendo es que ellos quieren acercarse a poner esa moneda a trabajar muy a gusto, muy sabroso, muy negro. Pero ¿qué pasa? La actualización se llama Metropolis. Así le han puesto el nombre al sistema operativo. Pero ¿qué sucede? Esta actualización ellos se la van a dividir en dos partes. Hay una actualización que se llama Bizantium y la otra actualización se llama Constantinople. Pero ¿qué sucede? Estas actualizaciones tienen ciertos usos. Algunas cosas son para los desarrolladores, otras cosas son para darle mejor utilidad a la moneda, a la tecnología. Está dividido por partes. También tenemos que tener presente que se está tratando de implementar un sistema el cual creará anonimidad. Esta anonimidad es una tecnología que se llama ZSNARK. Es una tecnología la cual se está implementando al Ethereum y se han hecho pruebas desde ya hace meses. Esa tecnología no es nueva. La tecnología la cual Ethereum quieren implementar viene de un desarrollo con las personas de Zcash. Para las personas que no conozcan mucho acerca de Zcash, la tecnología detrás de Zcash es que solamente hay dos personas que se van a enterrar de una transacción. El que envía y el que recibe. El que recibe y el que envía. Nadie más se entera. Eso es 100% anónimo. Una moneda enviada a través de Zcash es una moneda que nadie sabe a dónde va. Y eso es muy importante porque nos da independencia al momento de nosotros manejar nuestro dinero. Entonces tenemos que tener presente que el Bitcoin ha seguido subiendo. Esta criptomoneda pues es muy poderosa. Tiene cerca de 94 mil millones de capital ahí dentro. El Ethereum está en segundo lugar. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Sin embargo, con estas tecnologías, con estos desarrollos, se ha visto que el Ethereum tiene un potencial extremadamente grande. Nosotros hemos estado observando los análisis que se le ha hecho a el Ethereum y la tecnología que se va a estar implementando. Y se espera que en el 2018 el Ethereum se acerque a los 1.200 dólares por moneda. Eso es en el segundo trimestre del 2018. Para noviembre y finales de este año se espera que el Ethereum esté en la vecindad de 500 a 800 dólares al culminar el año. Esto es una realidad. Quédate pendiente de ese Ethereum porque es la segunda moneda dentro del mercado. Y también tienes que tener presente que el Ethereum literalmente, aunque en estos momentos es la segunda moneda en el mercado, es la moneda mejor diseñada dentro del mundo criptográfico y tiene más potencial que el Bitcoin. Ok, entendemos que ese Bitcoin está pasadito de los 5 mil dólares al momento de hacer este vídeo, pero el Ethereum no se queda atrás. Mi nombre es Misael Cuadrado. Suscríbete al canal, déjanos una manita arriba, comenta en el vídeo y como siempre, si tienes internet, ahí nos vemos.